Mucha atención que a partir de este lunes 21 de octubre iniciará en Barranca Bermeja la implementación oficial del sistema de fotomultas con sanciones económicas, esto tras un periodo de comparendos pedagógicos. Las infracciones captadas por estas cámaras fotomultas comenzarán a ser sancionadas, lo que representa un cambio significativo en el cumplimiento de las normas viales en la ciudad. Las cámaras de fotomultas están ubicadas en puntos estratégicos en Barranca Bermeja como la calle 52 con carrera 24, la carrera 28 con calle 45, la calle 52 con carrera 30 y la diagonal 60 con calle 63. Las infracciones en cuestión serán el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo, el SOAT o seguro obligatorio que se encuentren vencidos, así como también la revisión técnico-mecánica. El objetivo es disminuir el número de accidentes y fomentar una cultura de respeto a las reglas de tránsito. Con esa decisión, Barranca Bermeja se une a otras ciudades del país que ya han adoptado este sistema como una herramienta clave para mejorar la seguridad vial. Sin embargo, existen opiniones encontradas entre los conductores de motos y carros en la ciudad. Lo cierto es que aún con incertidumbre de muchos conductores frente a controversias como el paso de ambulancias o vehículos de emergencia, el uso de chalecos reflectivos de noche o el tapar las placas de los vehículos para evitar el ser detectados, entre otros interrogantes, ya entró en vigencia el cobro de las infracciones desde las cámaras fotomultas, por lo que se advierte esta situación para que la comunidad evite sorpresas que van a tocar sus bolsillos.